Las elecciones al Parlamento andaluz del pasado 2 de diciembre de 2018 han dejado un paisaje político ciertamente complejo, el que forzosamente habrá que pactar, tanto para lograr la investidura como para formar gobierno. Hemos querido traerles todos los datos, todas las cifras, tanto a nivel andaluz, de la provincia de Córdoba, como de todas las localidades de los pedroches totalmente pormenorizados. En resultados generales a nivel andaluz, el PSOE ha conseguido 33 escaños, un 27,95% de los votos. El Partido Popular, 26 escaños, con un 20,75%. Ciudadanos, 21, con un 18,27%. Adelante Andalucía, 17 escaños, con 16,18%. Y Vox, 12, con un 10,97%. Haciendo la comparativa con las anteriores elecciones al Parlamento andaluz, el PSOE consiguió 47 escaños, 1.409.042 votos, el 35,43%. Por 33 escaños de esta ocasión, con 1.009.243, el 27,95%. El Partido Popular consiguió 33 escaños, 1.064.168 votos, el 26,76%. En esta ocasión, 26 escaños, 749.275 votos, el 20,75%. Ciudadanos consiguió 9 escaños, 368.988 votos, el 9,28%. En esta ocasión, 21 escaños, 659.631 votos, el 18,27%. Podemos consiguió 15 escaños, con 590.011 votos, el 14,84%. E Izquierda Unida Lo Verde, convocatoria por Andalucía, 5 escaños, con 273.927 votos, el 6,89%. Han concurrido juntos a las actuales elecciones, con el nombre de Adelante Andalucía, que ha conseguido 17 escaños, 584.040 votos, el 16,18%. Y Vox ha conseguido 12 escaños, 395.978 votos, el 10,97%. Vamos a los resultados de la provincia de Córdoba. El Partido Socialista Obrero Español ha conseguido 4 escaños, 111.501 votos, el 29,22%. El Partido Popular, 3 escaños, 83.715 votos, el 21,94%. Ciudadanos, 2 escaños, 67.352 votos, el 17,65%. Adelante Andalucía, 2 escaños, 64.048, el 16,79%. Y Vox, un escaño, 35.096, el 9,20% de los votos. Comparándolo con los anteriores comicios, el PSOE consiguió 5 escaños, 151.955 votos, el 35,97%. En las elecciones de ayer, 4 escaños, 111.501 votos, 29,22%. El Partido Popular consiguió 4 escaños, 115.456 votos, el 27,33%. En las elecciones de 2018 ha conseguido 3, 83.715 votos, 21,94%. Ciudadanos consiguió un escaño, 32.457 votos, el 7,68%. En las actuales, 2 escaños, 67.352, el 17,65%. Podemos consiguió un escaño, 53.167 votos, el 12,58%. Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, consiguió otro escaño, 42.289 votos, el 10,01%. Y en esta ocasión, Adelante Andalucía ha conseguido dos escaños, 64.048 votos, el 16,79%. Vos, como decimos, ha conseguido un escaño, 35.096 votos, el 9,20%. Datos de Pozo Blanco. El Partido Popular ha conseguido 2.754 votos, 30,66%. El PSOE, 2.699, el 30,05%. Ciudadanos, 1.678, el 18,68%. Adelante Andalucía, 1.019, el 11,34%. Y Vox, 505, el 5,62%. Otros partidos votados han sido el PACMA, 79. Andalucía, por sí, 33. PSQ-Iniciativa, 20. UPI-D, 17. Escaños en blanco, 15. PCPA, 14. PQE, 13. Falange Española de las Jons, 9. Y Recortes, 0. MJ-GV, 8. Haciendo la comparativa con los comicios del año 2015, el PSOE consiguió 3.606 votos, el 38,53%. Las actuales ha conseguido 2.699, el 30,05%. El Partido Popular consiguió 3.078 votos, el 32,86%. En las de ayer, 2.754, el 30,66%. Ciudadanos consiguió 751 votos, el 8,02%. En la de 2018 ha conseguido 1.678, el 18,68%. Podemos consiguió 873 votos, el 9,33%. Izquierda Unida Los Verdes convocatoria por Andalucía, por su parte, 553 votos, el 5,91%. Y Adelante Andalucía consiguió ayer 1.019 votos, el 11,34%. Vox consiguió 505 votos, con el 5,62%. Vemos ahora los resultados en Alcaracejos. PSOE, 392 votos, el 46,28%. Partido Popular, 229, el 27,04%. Ciudadanos, 116 votos, el 13,70%. Adelante Andalucía, 55 votos, el 6,49%. Y Vox, 37, el 4,34%. Otros partidos votados han sido el PACMA, 6 votos. Andalucía por sí, 4. Falange Española de la Jons, 2. Eco Iniciativa, 1. PECOE, 1. Recortes, 0. MJGV, 1. Y UPyD, 1. Datos de Añora. Partido Popular ha conseguido 410 votos, 41,37%. El PSOE, 320, el 32,29%. Ciudadanos, 106, el 10,70%. Adelante Andalucía, 104, el 10,49%. Vox, 33, el 3,33%. El resto de partidos votados, Andalucía por sí, 4. PACMA, 3 votos. Escaños en blanco, 1. Eco Iniciativa, 1. PCPA, 1. Recortes, 0,1. Y UPyD, 1. Datos de Pela Alcaza. PSOE, 731 votos, 46,31%. El Partido Popular, 368, 23,34%. Ciudadanos, 196, el 12,43%. Adelante Andalucía, 135, el 8,56%. Vox, 109, el 6,91%. El resto de partidos, el resto de partidos han sido PACMA, 9 votos. Recortes, 0,3. UPyD, 3. Andalucía por sí, 2. PCPA, 2. Cardeña. PSOE, 374 votos, 46,40%. Partido Popular, 206, el 25,56%. Adelante Andalucía, 106, 13,15%. Ciudadanos, 59, el 7,32%. Vox, 41, el 5,09%. El resto de partidos, EQUO Iniciativa, 5. Escaños en blanco, 3. PACMA, 3. Andalucía por sí, 2. PCPA, 2. Y UPyD, 1. Datos ahora de conquista. PSOE, 113, 58,85%. Partido Popular, 31, el 16,15%. Ciudadanos, 17, el 8,85%. Adelante Andalucía, 15, el 7,81%. Vox, 11, el 5,71%. UPyD ha conseguido 2 votos, el PCPA, 1. Datos ahora de Dos Torres. Partido Popular, 628 votos, el 41,42%. PSOE, 538, el 35,49%. Ciudadanos, 161 votos, el 10,62%. Vox, 85 votos, 5,61%. Adelante Andalucía, 69, con el 4,55%. El resto de partidos, PACMA, 9. Andalucía, por sí, 4. Recortes, 0,2. Escaños en blanco, 1. Eco Iniciativa, 1. Falange Española de las Hons, 1. PECOE, 1. Y UPyD, 1. Fuente La Lancha. PSOE, 111 votos, el 51,39%. Partido Popular, 57, 26,39%. Ciudadanos, 21 votos, 9,72%. Vox, 13 votos, el 6,02%. Adelante Andalucía, 8 votos, 3,70%. El resto de partidos, PACMA, 2 votos. Y PECOE, 1. Resultados de El Guijo. Partido Popular, 86 votos, el 39,45%. PSOE, 66 votos, 30,28%. Ciudadanos, 33 votos, el 15,14%. Adelante Andalucía, 13 votos, 5,96%. Vox, 10 votos, el 4,59%. El resto de partidos votados han sido Falange Española de las Hons, 3 votos. Andalucía, por sí, 2. PACMA, 2. Y PCPA, 1. Hinojosa del Duque. Partido Popular, 1.224 votos, el 34,48%. PSOE, 1.213, el 34,17%. Ciudadanos, 519, el 14,62%. Adelante Andalucía, 305, 8,59%. Vox, 201, 5,66%. El resto de partidos votados han sido El PACMA, 12. Escaños en blanco, 5. PECOE, 5. Andalucía, por sí, 4. ECOIniciativa, 2. UPID, 2. Falange Española de las Hons, 1. Resultados de Pedroche. PSOE, 435 votos, el 50,06%. Partido Popular, 277 votos, 31,88%. Ciudadanos, 71 votos, 8,17%. Adelante Andalucía, 55 votos, 6,33%. Vox, 17 votos, 1,96%. El resto de partidos han sido El PACMA, 3 votos. Andalucía, por sí, 1. PECOE, 1. PCPA, 1. Recortes, 0. 1. UPID, 1. Sante Eufemia. PSOE, 249 votos, el 51,45%. Partido Popular, 102, el 21,07%. Adelante Andalucía, 50 votos, el 10,33%. Ciudadanos, 46 votos, el 9,50%. Vox, 29 votos, el 5,99%. Otro partido votado han sido El PECOE, 1 voto. El PACMA, 1. PCPA, 1. Recortes, 0. 1 voto. Torrecampo. PSOE, 286 votos, el 44,07%. PP, 222, el 34,21%. Ciudadanos, 66 votos, 10,30%. Adelante Andalucía, 37 votos, 5,70%. Vox, 32 votos, 4,93%. El resto de partidos votados han sido El PACMA, 2 votos. Andalucía por sí, PECOE y PCPA, cada uno de ellos con un voto. Elviso. PSOE, 743 votos, 48,40%. PP, 350 votos, 22,80%. Ciudadanos, 179 votos, 11,66%. Adelante Andalucía, 156 votos, el 10,16%. Vox, 75 votos, 4,89%. El resto de partidos votados, el PACMA, 10 votos. Andalucía por sí, 3, PCPA, 2. Escaños en blanco, 1, PECOE, 1 y UPyD, 1. Villanueva, 2,069 votos, el 47,27%. PP, 1,079, el 24,65%. Ciudadanos, 493, el 11,26%. Adelante Andalucía, 369 votos, el 8,43%. Vox, 256, el 5,85%. Y el resto de partidos han sido PACMA, 13, PECOE, 11. Escaños en blanco, 10. Andalucía por sí, 8. EQ, iniciativa, 8. Recortes, 0, MJGV, 8. PCPA, 5. UPyD, 4. Y falange española de las GONS, 1. Villanueva del Duque, Partido Popular, 338 votos, el 40,09%. PSOE, 304, el 36,06%. Ciudadanos, 98, 11,63%. Adelante Andalucía, 46, el 5,46%. Y Vox, 39, el 4,63%. UPyD ha conseguido 4, PCPA, 2. Recortes, 0, 2. Eco, iniciativa, 1. Y el PACMA, 1. Y por último, Villaralto. El PSOE ha conseguido 303 votos, el 46,90%. Adelante Andalucía, 119, el 18,42%. PP, 94, el 14,55%. Ciudadanos, 93 votos, 14,40%. Y Vox, 16 votos, el 2,48%. El PACMA ha conseguido 11, Eco, iniciativa, 4. Andalucía, por sí, 1. PECOE, 1. UPyD, 1. Como decimos, un paisaje muy, muy complejo el que se avecina. Ahora habrá que estar al tanto de conversaciones y de pactos. Les tendremos puntualmente informados e informadas. Muy buenas noches. MUZIEK. 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 MUZIEK.